recluido en sus hogares. Nosotros estamos aquí en vivo hasta que la empresa Telenor tome alguna medida que nos informe de manera oficial algún tipo de variación de que no se puedan transmitir en vivo algunos programas que realizamos aquí. Mientras, lo que está en el tapete es lo esperado, la locución del señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a propósito de la pandemia coronavirus y los casos que han ido en aumento aquí en la República Dominicana. Estamos a la espera de que Salud Pública haga una evaluación, porque Salud Pública tiene que estar al día a día evaluando cuáles son los casos que se están formalizando. Hay algunos que, verdad, que incluso ni se va a llegar a saber si una persona no ha adquirido el virus, el COVID o coronavirus. Esta virus que realmente dura hasta 14 días para dar algún tipo de síntoma, algunos son asomáticos, o sea, ningún tipo de síntoma se presenta y la persona, el virus le pasa desapercibido. Otros sí se le presentan los síntomas. Así que vamos a analizar esto. Le damos la bienvenida a nuestra colaboradora, Raquel Ortega. Bienvenido, Raquel. A un metro de isla. Sí, a un metro. No hay necesidad. Buenas tardes, Roberto. Y buenas tardes a ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Como cada tarde, si estás almorzando, buen provecho. Aquí estamos. Hoy, 19 días de la cuaresma, de 40 días. Y bueno, hay una coyuntura global preocupante que ha puesto en jaque mate a los gobiernos y a los sistemas de salud de cada uno de estos para valorar la fortaleza de los mismos. Aquí se ha desnudado en el mundo cómo funcionan nuestros sistemas de salud de los diferentes países. Esto nos puede servir de balance, sobre todo, para que saquemos cosas positivas e enseñar ese aprendizaje de cada desgracia. Así que tendrán que arreciar algunas políticas públicas de salud e implementar mayores camas, mayores equipos, mayor eficiencia en la atención. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, se ha asumido el protocolo de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, lo que nos indica, y según las valoraciones de estos organismos, que en República Dominicana, en sentido general, porque el virus es nuevo, no el coronavirus, sino la cepa que ha mutado, es nueva. Entonces, todos los países están de alguna manera hasta improvisando. Pero se asemejan y adaptan el protocolo en la medida de lo más posible. Sí, realmente es una situación anoche, el discurso. Vamos a ver el discurso nuevamente, señor director, vamos a poner fragmento y vamos a ir analizando, aunque, como lo dijo el presidente, esas fueron las primeras medidas. Ya cada ministerio, en el caso, y directores, en el caso del Banco Central, Alviso, está haciendo también, tomando las medidas que él entiende que favorezcan la parte económica, que es algo sumamente importantísimo, la parte económica. Le decía yo al equipo de nuestras oficinas, de PRONX, de que está la parte de salud, que es indiscutible, pero la parte de salud está directamente ligada a la parte económica, porque en qué va a afectar a las empresas estas medidas de que las personas se retiren a sus hogares. No todas las empresas... ¿Por qué comer? Si no, y no todas las empresas tienen las facilidades de que la gente haga trabajo desde su casa. Entonces, es un asunto que las economías se... ...del 50% de la empleomanía, que habló el presidente de que pudieran los empresarios rotar de acuerdo a su realidad. Esa medida yo no le vi ningún sentido. Tú rotar tu personal. Sobre todo, deben sacar un balance de quienes son por mayores de 65 años o que sufran de alguna enfermedad. La medida de sacar, mira, ahí tenemos algunas medidas, está de no ser posible, se implementaría la flexibilización de la forma de trabajo. Sí, pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las personas de 65 años en adelante que sufren de diabetes e enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Que directamente la manden a sus hogares. Ahora, lo de rotativo, no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo digo, ok, la mitad de los empleados se quedan en su casa y la mitad vienen a trabajar. Sí, no, si tú tienes seis personas trabajando el día completo de 8 a 5, pues una media hora, un mediodía laboral hasta las 12. Ya en la tarde o el otro personal. La mía era 3 en la tarde. No tiene sentido, porque es lo mismo que contagiar en la mañana que en la tarde. Se exponen menos, pero es el mismo riesgo de contagio. Sí, cada empresa es muy particular, tendrán que analizar su realidad. No, mira, lo más importante en las empresas son las medidas que Rafael Alviso está tomando, que ahorita las vamos a analizar. Tenemos, vamos a ver si hay otra medida, vamos a seguir, señor director, para analizar. Dice, el reto de empleados públicos será así. Y sigue, ya hablamos de esa medida. Señor director, vamos con la siguiente. Lo más importante y fundamental es la declaratoria de emergencia nacional que hoy mismo iba a mandar al Congreso de la República para que a partir de mañana, jueves, pues en el país esté de la declaratoria de emergencia nacional, que implica una derogación de fondos sin protocolos para asumir, sobre todo, y ayudar a sobrellevar esta pandemia global. Vamos a seguir con la otra, porque eso ya hablábamos. Sí, hablamos de esa. La siguiente medida, por favor. Sí. Bueno, ya la vimos. Sí, vamos a seguir. Bueno, si no, la vamos viendo, pero aquí punto a punto, de acuerdo al discurso del presidente. Presidente, claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ir comentando. El presidente anoche habló, primero se había anunciado que era a las 8, luego se dijo tarde, en la tarde, que era a las 9 de la noche. Dice que a partir de ahora, anunció ayer el presidente de la República, los laboratorios, esta fue una súper medida. Por un lado, vamos a analizar la compensa, porque oye bien, de liberar las pruebas del COVID-19 o SARS-CoV-2, que ayer reconozco, cometí el error de decir SARS-CoV-19, no es SARS-CoV-2, según la OMS, o COVID-19. Pues liberar la prueba para que el laboratorio certificado pueda realizarla. Esto dando estricto seguimiento con el Ministerio de Salud Pública y reportando de una vez las pruebas positivas detectadas. Pero mira lo que pasa. Podemos mencionar marcas aquí, los laboratorios que le están haciendo. Los laboratorios. Referencia y el laboratorio Amadita están certificados para hacer. La referencia está aquí también, creo que Amadita. Están ambos aquí en San Francisco de Macorís. Pues ya ha anunciado el listo de inviario que están cobrando, por lo menos referencia, 5.500 pesos por realizar la prueba. Cuando el presidente Medina ha dicho anoche que tenían que cubrir las ARS. O sea, que el ciudadano no tenía que pagar esas pruebas. Porque el Ministerio Público le está haciendo gratis en el Laboratorio Nacional. Y ya ellos están cobrando. Sí, pero la ARS tiene que cubrir una parte. O sea, la aseguradora... Sí, pero tiene que ser mínima. Este es el monto total que está cubriendo. ¿Es la diferencia? No, total. Sin la cobertura de la ARS. Ojalá, vamos a hablar. Pero él hizo un ejercicio el listo de llamar y preguntar. Y dijeron que no, que aunque el presidente lo haya dicho, que era como un asunto complicado con la ARS y que ellos tenían que cobrarla. Además de que están cobrando mil pesos por el traslado a las casas. Este va a decir, lo primero es que... Una prueba domiciliaria. Están en los laboratorios. Primero tiene que tener una referencia de un médico ya sellada. Tres especialistas. El internista, el neumólogo o el... Dios santo. Lo que Morisette aquí, infectólogo. Infectólogo. Uno de esos tres. Entonces ya luego... Debe diagnosticar. Ya llaman a referencia y ellos van porque a domicilio solamente que se están haciendo las pruebas. Ahora, vamos a ver si nos podemos comunicar. Por favor, Veloz, hoy me aconsejamos el número de referencia, el número que está en su publicidad y vamos a llamar para confirmar el tema del precio. Porque realmente el presidente dijo que las ARS tenían que cubrir el tratamiento. O sea, la realización de la prueba. No, el tratamiento. Si una persona hay que internarlo, cualquier cosa, las ARS quedaron que lo iban a cubrir. El decreto que tú mencionabas es el 87-20 del pasado 26 de febrero que declara de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta de anti... ante el virus. Entonces, lo que hay que ver, porque... Óyeme, 5 mil y pico de pesos, ¿quién se va a hacer la prueba? No, dime tú. Los pobres, los hijos de Machepa, los hijos de Machepa que tengan los síntomas. Ahora bien, no nos desesperemos y salgamos corriendo y a buscar de donde no hay, buscar lo prestado para... y también no se lo van a hacer si no hay una indicación de los tres especialistas que mencionamos. Si no hay una indicación y si no tiene los síntomas visibles. Una cosa es que el 80% de los casos, según los médicos, pues no muestran los síntomas, que es otra cosa más riesgosa todavía. Tú y yo podemos estar infectados, Dios nos libre, y poder estar multiplicando el virus y darnos cuenta, porque reitero, el 80% de los casos no muestra síntomas. ¿Y a quiénes le van a hacer las pruebas? A los que muestren síntomas. Sí, sí, eso son... Y tengan la indicación médica. Sí, porque mira, ahora mismo hay personas... No todo el mundo, así que no se va a aclarar. Yo sé que hay personas ahora mismo que nos están viendo y vamos a abrir las líneas. Vamos a poner el teléfono en pantalla, señor director. Por favor, si están ahí en pantalla. Hay personas que de una u otra forma quieren hacerse la prueba para... porque también... Pero el laboratorio no puede hacer eso a gosto con un problema social tan grave. Sí, sí. Problemas médicos, sociales y económicos. Vamos a ver si Veloz y Meca nos ayudan con el teléfono. No debieran aprovecharse. Sabemos que son empresas y que no le importa el teléfono en referencia para llamar. Que deben manejarse. Pero yo digo que hay personas ahora mismo que no están viendo, pero en el caso mío a mí me gustaría hacerle la prueba a toda mi familia. Pero si no te lo indica el médico, no la podrán hacer. Que eso no deberían. Y deben mostrar los síntomas. Por un lado nos alegrábamos y ayer yo aquí en el programa decía que debían liberar la prueba para que cualquier laboratorio pudiera hacerlo porque hay muchos casos sospechosos. Sí, pero debería de... Porque había que mandarlo a la capital y duraba 24 horas y más. Sí, pero no debería de ser limitada a que solamente las personas que tengan las síntomas. Ah, bueno. Debería ser abierta. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamadita. 809-725-0505. Buenas. Buenas. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Le hablo a Marco Paulino, de aquí de los fieles. Sí, díganos, señor. ¿Cuál es su preocupación? Bueno, yo considero que nosotros debemos hacer lo que otros países han hecho para detener lo que es la propagación del coronavirus. Sí. Ajá. Ya lo de salir cuarentena porque el ciclo son 14 días. Sí, sí, sí. Empezamos 14 días y volvemos otra vez a salir a hacer un cambio normal. Pero es como dice la joven, si nosotros no sabemos que tenemos el virus, lo vamos a multiplicar. Entonces, si no lo tiene, se va a enfrentar con una persona que está asintomónica y eso es importante. Gracias. Gracias a usted por su valiosa opinión. Así es. Síganos llamándonos y comentando su preocupación en torno a esto. Sin ánimo de crear más miedo, no para nada, ni pánico, porque esa es otra enfermedad mental que nos agobia a nosotros. La desesperación que nos lleva a hacer compras compulsivas. Anoche estuve en un mall famoso de aquí de San Francisco de Macorís y era apenas lo que se veía. No, no, no. Ahí no fui. En otro que fui rápido. Y eran unas filas enormes, el área de papel. Señores, ¿qué tiene que ver papel con el coronavirus? Mira, eso se ha hecho viral. Psicológicamente te mata a la mente la necesidad de consumir lo básico. Yo lo iba a hacer por internet. Consumir lo básico. Yo lo iba a hacer por internet, pero no soy muy dado de acá a este asunto de internet.